¡Telo! ¡Telo! Cuando en la noche me desvelo De corazón le pida al cielo Que ponga fin a esta pasión Perdona Ya sé también lo que son celos Perdona Y sé muy bien que una persona Pierde por celos la razón ¡Telo! ¡Telo! Ya sé también lo que son celos ¡Telo! Ya comprendí tu sin razón ¡Telo! Cuando en la noche me desvelo De corazón le pida al cielo Que ponga fin a esta pasión ¡Telo! 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 Ya sé también lo que son celos ¡Telo! 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 Cuando en la noche me desvelo De corazón le pida al cielo Que ponga fin a esta pasión ¡Perdona! ¡Telo! 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 Gracias por ver el video.